¿Qué podés contarnos de este nuevo personaje? El Tigre es un hombre adulto, obviamente, ya que yo digo que está próximo a la jubilación y creo yo que el Tigre es un sindicalista que le gustaría un poco de vacación, ya de delegar, no es así, el famoso entregar la corona. Es lo que dice. Creo que es un temperamento muy de líder, lo que va a ser de mucha dificultad que entregue, porque las personalidades muy alfa, como la personalidad del Tigre Verón, son personalidades que padecen mucho el entregar, porque entre otras cosas no confían y entre otras cosas tienen identidad con el poder. O sea, poder, no sé si, el manejo, decisiones, no son personajes que van a escuchar con tanta afabilidad lo que el otro quiere, sino va a estar escuchando más lo que él quiere y lo que necesita. En este caso, el Tigre Verón, lo que su sindicato quiere, lo que su sindicato necesita. Entonces, es un personaje muy sanguíneo, yo diría muy argentino en un sentido. Yo lo relaciono mucho con cierta mitología del caudillo, del gaucho que no se deja dominar, de esas naturalezas, los hombres no lloran, ser padre, buen padre de su cría, ser buen marido, que hoy por hoy tal vez, y seguramente, y muy bien, están puestas como es necesario que sea así, tiene que ser así, no podría ser de otra manera, por supuesto que sí, pero hay muchos seres humanos que siguen en eso y que es muy difícil modificarlo, porque es una tendencia, es una ideología, es una identidad de alguna manera. El Tigre Verón también tiene algo, obviamente me he ocupado un poco de informarme del sindicalismo, de hacer preguntas, de buscar modelos, pero en el transcurso de los 12 capítulos, el programa se va desprendiendo mucho de lo que es los sindicalistas, y entra en una ficción absoluta, donde está el bueno, donde está el malo, donde está, entendés, la familia, donde está, y le pasó esto, entonces tuvo que resolver esto, y el otro cabrón le hizo esto, entonces él hizo esto, y se transforma casi en un programa de aventura, digamos, de algo que tiene que ver con, sí, con una ficción, con una ficción que no intenta ser descriptiva de la verdad del sindicalismo, ni intenta ser de información o de interés en el sentido de información, periodístico, no es un programa periodístico. ¡Gracias!